Call of Duty Black Ops 6 es una hermosa cagada terrible Muchachos, ha iniciado la nueva temporada, la nueva novela En este caso con el nuevo Call of Duty que nos ha entregado Activision Este año, Call of Duty Black Ops 6 El día de ayer jugamos lo que fue mi primera partida Mi primer contacto tras un año prácticamente sin tocar un Call of Duty En el cual tenía mis primeras sensaciones, mi primer contacto con las armas, con el mapa Ver un poco como funciona todo Y realmente mi opinión fue bastante clara Es un juego que tiene muy buena pinta Y definitivamente me encantaría seguirlo jugando Siempre y cuando no siga con los mismos problemas que lleva lastrando la saga durante tantos años Pues en esta ocasión, a diferencia de por ejemplo en Vanguard o el Modern Warfare 2 o Modern Warfare 3 Que lo abandoné el mismo día que grabé ese video En esta ocasión decidí quedarme jugando un poco detrás de cámaras Para seguir aumentando nivel, seguir un poco haciéndome más a los controles Aumentar mi KD, etc Básicamente porque hoy quería traer unas primeras impresiones Realmente de como va la beta Que ha sido para mi el juego Y sobre todo, si realmente siento que vale la pena o no Y es que el título es bastante claro Call of Duty Black Ops 6 es una hermosa cagada Es una barbaridad A nivel de idea, a nivel de concepto De las novedades que han añadido Realmente me parece que está bastante genial Está bastante entretenido Hay cosas que realmente me parece que son innovaciones bastante interesantes Como el Omni Movement, el que te equipes tres ventajas De un mismo color y te den una ventaja adicional extra Hombre, está bastante genial Pero hoy vamos a hablar concretamente de las cosas que están haciendo que esta beta La conviertan en una cagada terrible Estuve jugando durante unas cuatro horas seguidas Por lo cual, pues obviamente me da bastante tiempo para tener una impresión Suficientemente sólida, por lo menos en ese primer día Y creo que ya de primeras puedo confirmar que esta es una de las peores betas Que ha habido en la historia de un Call of Duty En primer lugar, temas de errores de servidor Mismo ayer lo vieron en el video No entiendo por qué hay momentos en los que simplemente los servidores Funciona tan de culo en este Call of Duty Que te quedas simplemente pillado como si fueras Mismo Quicksilver En el cual todo el mundo se queda quieto Y se queda todo extremadamente bugueado Esto a muchísimas personas les está pasando Muchísimas personas se están quejando con Activision Porque este problema está siendo bastante recurrente Que lo gracioso es que esto en la primera beta También estaba ocurriendo Y muchas personas dieron su feedback Y se supone que esta segunda beta Habían añadido un parche pues para solucionar ciertos problemas de este juego Y como vemos no han solucionado un culo Los mapas Realmente los mapas de Block of 6 Todos los que jugué me han parecido mapas buenos O sea, no son mapas gigantes Asquerosamente horribles Con muchísimos recovecos Como los que suele hacer Infinity Ward A pesar de que Treyarch ha perdido bastante su toque en mapas Y eso que para mi ellos han sido los mejores de la historia En lo que es hacer mapas Pues estos mapas definitivamente son los mejores todavía en esta época actual Mapas chiquitos Tres caminos por lo general Buenas coberturas Y sobre todo te ofrecen bastantes hate glitchings Para mantener controladas ciertas zonas Así que bien ¿Cuál es el problema aquí? Primer lugar Respawns Hacer mapas más chiquitos es imperativo Es más necesario que tus respawns estén bien puestos Esto principalmente para evitar hacer unos spawns trap demasiado exagerados En los que el enemigo prácticamente está literalmente dentro de tu respawn Y ahora sí sigues respameando ahí Pues no Una de las cosas que me he llevado es que tanto enemigos metiéndose en mi respawn O yo metiéndome en respawn enemigo Pues prácticamente funcionan de culo porque o respawmean Incluso ya habiendo en teoría cambiado el respawn Como en otras ocasiones que literalmente respawmeas en tu respawn base Y un segundo después de dar el primer paso Te pegan un tiro porque te están los enemigos ahí mismo Entonces se vuelve en un mata muere tan ridículo Que ni siquiera un jugador top global puede salvarse de morir Porque son tres jugadores que al instante de reaparecer te empiezan a disparar ¿Cómo te salvas de eso? Y es que otro punto que ya todos lo sabemos Y definitivamente durante esas cinco horas que jugué Lo empecé a notar Fue el tema del skill based matchmaking Hasta que decidí empezarme a configurar manualmente cada parámetro Para que mi sensibilidad se sintiera lo más cercana a como suelo jugar Obviamente con eso de la mano Mi proporción de bajas muertes empezó a subir notablemente Y es que ahí entraba mi temor Empecé a sacarme partidas bastante buenas Que decía Madre mía El skill based matchmaking me va a dar durísimo Y por lo general Si, de pasar de partidas con un promedio de 4, 3 y 2 En la última partida que estuve jugando este Call of Duty Black Ops 6 Todas y cada una no podía pasar del ratio de bajas muertes de 1 El juego siempre te va a tratar de estabilizar lo máximo posible Para que siempre tu promedio de bajas muertes siga siendo de 1 1 un poquito más 1 un poquito menos Tampoco es que sea yo top global para poder burlarme de ese sistema Pero aún así los top globales por Twitter se están también quejando mucho Porque es que es durísimo El tema del skill based matchmaking lo siento que está bastante parecido a lo que es el del Call of Duty Modern Warfare 3 O sea, infumable Si eres un jugador que no tiene mucho nivel en shooters en general Probablemente no notes mucha diferencia Ya que al ser un nivel bajito Los jugadores con los que te parecas son niveles bajitos Entonces pues Ellos cometen errores Tú cometes errores Y no se nota mucho Pero para jugadores que saben posicionarse correctamente Empiezan a mejorar su aim Empiezan a poder reventar un poquito más Pues madre mía, esto se vuelve una CDL En pocas palabras Empiezan a hacer enfrentamientos tan igualados y tan reñidos Que el que tenga mejor internet va a ser el que va a ganar Y es que este punto me lleva justamente al siguiente que presenta esta beta Y es que en las partidas en las que genuinamente se siente que la conexión está yendo bastante bien Vamos, las balas sientes que impactan saboroso Porque todas y cada una donde tú estás poniendo el ojo Pega la bala Sientes que estás funcionando correctamente Los hit markers suenan bastante bien Y el enemigo lo eliminas adecuadamente Pero cuando empiezas a aplicar el skill based matchmaking Que empiezas a reducir los rangos para encontrar jugadores de tu nivel El juego no le importa emparejarte con jugadores que están muchísimo más lejos de ti Y que ellos por lo menos la conexión les vaya mejor Con tal de hacerte una partida igualada O incluso si llevas muchas victorias seguidas El juego si o si te tiene que hacer perder Ya sea te tiene que hacer perder con un equipo que te empareja Que es completamente de inútiles Y el equipo enemigo son jugadores muy experimentados O si no simplemente que el juego hace que exclusivamente a ti te esté yendo peor la conexión Por lo cual momentos en los que haces un traqueo con tu conexión buena Vamos, el enemigo lo eliminas rapidísimo Porque tu puntería ha sido correcta Pero una vez el skill based matchmaking te quiere hacer perjudicar bastante Las balas por muy bien que le apuntes Muchas se ignoran por completo No las detectan No impactan Por lo cual te frustras tu mentalmente Incluso yo viendo las repeticiones que grabé Decía pero si le he apuntado perfectamente Como no he le entrado ninguna Básicamente por este problema Créeme el juego te perjudica a propósito De la misma manera que estando en mapas pequeños Pues en teoría las rachas deberían hacer mucho daño Pues no Tío, literalmente el Hellstorm, el helicóptero no hacen un culo El helicóptero de ataque Que por lo general siempre suelen ser rachas elevadísimas en antiguos Call of Beauties Que daban muchísimas kills Aquí el helicóptero aparte de ser muy caro Es una racha que únicamente te ayuda a matar No mata O si mata por ahí una o dos personas Como mucho en una partida Pero principalmente ayuda a matar O sea, hiere a los enemigos Y ya tú si estás pasando por ahí lo rematas Porque de resto es que no hacen un culo los helicópteros Eso sí, los helicópteros son buenísimos Para que cuando los destruyan te caigan encima Literalmente, casi todas las veces que spameé un helicóptero Me caía encima Es que de vera, o es mi suerte o otra cosa Realmente esto no puedo evitar el pensar Es cuatro años de desarrollo ¿En serio? ¿Esto es un Call of Duty con cuatro años de desarrollo? Mismos problemas No se ha visto una evolución enorme Personas míticas de la comunidad Incluso jugadores competitivos Se están quejando por esto mismo Y sí, por supuesto estoy omitiendo A todos esos payasos que dicen Que sí, que el juego está perfecto Que vamos, que es lo mejor del mundo ¡Qué pena! Ayer cuando terminé mi última partida Y cerré el juego Dije ¡Wow! Este juego me podría yo pegar Una viciada hermano O sea, me podría pegar Una viciada tremenda Para tratar de llegar a los lugares más altos Pero por errores tan estúpidos Tan absurdos Que arruinan la experiencia No tiene ningún sentido De hecho, ayer cuando terminé de jugar Abrí un momentito el X Defiant Me metí en una partida pública Y es que es otra cosa Es una maravilla de juego Con todas las cosas negativas Que tiene X Defiant ahora mismo Con el poco contenido que ha habido Fue meterme ayer En una partida Después de haber jugado El Call of Duty Black Ops 6 Y es que en serio ¡Qué juegazo es el bendito X Defiant! Por favor que lo rescaten Metiendo un montón de contenido Y salven con audiencia Porque es que en serio No me veo ni de coña Jugando este juego Ya lo he dicho Como mucho Game Pass Campaña Uno que otra partida de Zombies Y ya está Ahora sí, ahora es su turno Me encantaría saber sus opiniones En los comentarios Qué opinan respecto a esta beta actual Estar atentos al canal Porque seguiré jugando Unas poquitas partidas más Para traerles lo que es Mi video de opinión final De la beta del Black Ops 6 Pero bueno Por ahora yo les mando un fuerte abrazo Los estaré leyendo Los quiero mucho Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!